¿Cuáles van a ser las concreciones en este periodo? Que atravesó el país y que fue el que encontramos en el 2005, pensemos que hoy podemos ir a más, hoy podemos ir a pensar esto, que es cómo realmente cuidar a la sociedad, de cómo abrazar, digamos, a los que necesitan ese cuidado permanente por parte de la responsabilidad que tiene el Estado, que no quiere decir que lo ejecute siempre el Estado, pero sí que la responsabilidad la tiene el Estado porque fuimos capaces de hacer retroceder a la pobreza, porque fuimos capaces de bajar la indigencia de una manera profunda. Y porque en estos cinco años de este segundo gobierno del frente se avanzó mucho incluyendo también este diseño, incluyendo pequeños pasos en la búsqueda de acuerdos con la sociedad organizada, con aquellos que tienen este margen de dificultades. Vamos a recoger también y vamos a entrelazar algunos programas como el Uruguay Crece Contigo, que hoy está en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, pero que por razones naturales va a ir ahora al Ministerio de Desarrollo Social, entrelazado pensando que es, como usted decía, primera infancia, junto con eso, las personas con discapacidad que necesitan ayuda, que necesitan apoyo, que hoy además todo eso se corta, como lo sabemos bien, por una mirada de género, por una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque en realidad la que cuida es la hermana mayor que cuida a los niños, a los hermanitos, esa hermana mayor que muchas veces después no sale a estudiar, no va a estudiar, que no va a trabajar porque está cuidando a los hermanos más chicos y que después termina muchas veces con un embarazo precoz, fruto también de que pasa de tener los hermanitos a querer tenerlo propio y ese propio es el bebé propio. Usted decía que recae generalmente el cuidado en las mujeres. ¿Va a haber una búsqueda de corresponsabilidad entre, bueno, la mujer, el varón, que también está teniendo un nuevo rol en la sociedad, por otro lado el Estado y por otro lado privado, o el propio mercado que tiene sus servicios? Claro. Acá hay un tema que usted señalaba recién que es sumamente importante. Acá el tema de las masculinidades, el tema de... Hemos puesto, yo creo que hemos avanzado mucho en el tema de la perspectiva de género, en la posibilidad de darse cuenta, esa mujer que tiene que acceder al mundo del trabajo, esa mujer que quiere acceder al estudio, que quiere acceder al mundo del trabajo y que tiene dificultades para hacerlo, o que posterga la maternidad porque está estudiando, porque se quiere recibir, porque después quiere trabajar y que seguramente, o muchas veces pasa, tiene dificultades para concebir, porque es una maternidad más tardía. O sea, dicho de otra manera, que cada uno tenga la cantidad de hijos que quiere, es decir, al que aspira, si no quiere ninguno, ninguno. Si quiere uno, uno, si quiere más, más, pero que no esté condicionado por las condiciones de vida. Después, esa mujer que cuida a sus hijos, que cuida a sus nietos, que cuida a sus padres, o que cuida a aquel o aquella que en la familia tiene una discapacidad que le impide valerse por sí mismo. Es decir, nosotros estamos yendo hacia eso, al que no se puede valer por sí mismo. Pero que entonces es esa corresponsabilidad entre la mujer, el varón, la familia, la sociedad, la sociedad organizada. Nosotros hemos tenido ya en estas horas un intercambio muy bueno con la red de cuidados, que son organizaciones sociales que se han juntado en torno a este tema. Tenemos ahora pendiente en estos días una reunión con el PIT-CNT. El PIT-CNT está estudiando y está sistematizando todos los convenios, todas las asociaciones que tiene con empresarios, con guarderías, con formas de atender a los niños. Los convenios que se tienen también de ayuda y de apoyo y de seguimiento cuando la persona está enferma, para ver desde también el movimiento sindical con qué red contamos.